Un extenso informe elaboró Contraloría referente a las fiscalizaciones realizadas al municipio de la comuna de Timauquel que enumera una serie de graves irregularidades y además que su alcalde, Atilio Gallardo, incurrió en notable abandono de deberes, esto por no rendir cuenta pública del año 2009, partidiciendo el informe del órgano Contralor que se constató que la municipalidad no cuenta con registros contables de los hechos económicos correspondientes a los años 2009-2010, careciendo de esta forma con información presupuestaria, financiera y contable que permita entregar reportes y estados contables en un momento dado. Tal situación vulnera lo dispuesto por la Contraloría General de la República. Las más de 80 páginas del informe final concluyen con 49 puntos que consideran las conclusiones de esta investigación y se establece que Contraloría analizará la pertinencia de iniciar acciones legales, además del inicio de una investigación sumaria. Inicialmente se indica que se examinó una muestra del movimiento que correspondió a más de 310 millones de pesos correspondientes al 22,3% del total de los cargos efectuados en este periodo. El documento entrega además un extenso listado de facturas impagas adeudadas a distintos acreedores. De esta forma el escenario que enfrenta el alcalde Atilio Gallardo es bastante incierto, lo mismo que alguno de sus funcionarios, situación que dependerá de las eventuales acciones legales que puedan adoptarse en los próximos días. Con relación al informe emitido por la Contraloría Regional, el alcalde de la comuna de Timauquel, Atilio Gallardo, declaró lo siguiente. Este alcalde ha cooperado y entregado todos los antecedentes necesarios para que el proceso investigativo siga su curso formal. Por lo tanto, espero que las instituciones sigan funcionando e indagando de manera objetiva para que al concluir este proceso el municipio salga fortalecido para mejorar la gestión en beneficio de los habitantes de Timauquel. Consideró además que no es el momento de politizar en torno al informe de Contraloría mientras no finalice cabalmente el proceso.